Estás escuchando a Franco, DJ. Si tú quieras denbomb, ahora toma, toma, toma. Perrealo, 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 perrealo... Agítala, agítala, levanta la mano, pero agítala Agítala, agítala, levanta la mano, pero agítala ¡Marcame al que apagó el celular para venir esta noche! Al que se escapó de la novia, al que se escapó del novio Si no haces palma esta noche, porque en tu casa te están comiendo a tu señora Ponte, ponte, ponte pa'ca, ponte, ponte, ponte nena Ponte, ponte, ponte pa'ca, ponte que te va a gustar Ponte, 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 p